Vemos todos los inetes montados Seguimos esperando Y ya abren las compuertas Y están en carrera subordinado Master Lassi luchan En los primeros 100 metros subordinado adentro Master Lassi afuera sigue la lucha En los primeros 200 metros de carrera Master Lassi por cabeza Adentro le ataca subordinado a la parte de afuera Está adelantando Papito Tanspirit en los 1000 metros Sigue la lucha por el primer lugar entre Papito Tanspirit y Master Lassi a cuerpo y medio Da igual al tercero a medio en el cuarto lugar sortilegio Se acercan ahora al poste de los 700 Papito Tanspirit cabeza al frente Master Lassi al segundo lugar a un cuerpo da igual tercero a medio en el cuarto sortilegio a dos en el quinto Sommelier más atrás está Doctor Rafi F con subordinado último Faltando 500 para el final la lucha es tremenda por fuera de todos da igual Pasa la delanter en el codo final despega un cuerpo Papito Tanspirit al segundo a medio en el tercero Master Lassi Están faltando 250 para el final y da igual se despega ahora con cuerpo y medio dos cuerpos Para el segundo Papito Tanspirit sortilegio afuera pasa al tercero en los 100 metros finales da igual Domina por dos cuerpos Papito Tanspirit trata de descontar pero da igual Está ganando por casi dos cuerpos segundo Papito Tanspirit tercero sortilegio el resto atrás con subordinado último Romina por dos cuerpos Gracias.